Se llama música, yo le meto mano. A todo, le meto mano. A lo que sea. Lo que sea. Hazte un ching ahí con Fefita ahí, bonito. ¿Y de qué cosa? No, ¿cómo qué cosa? ¿Cuál Fefita? No sé, es que los muchachos tienen preparado ahí, no sé. Estamos aquí. Tírale, tírale, yo te voy a seguir. Tira lo que sea ahí. Tú le meto mano. Yo te sigo. Ahora, yo no estoy oyendo este micrófono. Ah, vamos a hablar inglés. ¡Como! Vamos allá. Vamos. Hágalo. Ya que te encuentre, ya otra vez. Ya que te encuentre, baila otra vez. De la gente, vamos a hablar inglés. De la gente, vamos a hablar inglés. Véngalo, déngalo. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. ¡Woo! Hayo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, obesa, por Dios! ¡Dale, dale! ¡Dale a tu, dale a tu! ¡Uepa! ¡Dale ahí! ¡Oye, Nelson! ¡Nelso! ¡Dale volumen a este! ¡Dale volumen! ¡Dale volumen! ¡Vamos, vamos! ¡Dale volumen a este! ¡Oye! ¡Oye a mí, mi gente! ¡Hoy se va a gozar! ¡Óye a mí me, mi gente! ¡Hoy se va a gozar! ¡Ella está en la base! ¡La base por bar! ¡Ella está en la base! ¡La base por bar! ¡Pero no va a ser doble esa gozadera! ¡Porque en África ¡Vamos! ¡Vamos! ¡zial a la base! ¡Ya de la base! ¡Ahí! ¡Qué horrible este hombre! Yo no soy celosa, yo no soy celosa, que como no he creído Yo no soy celosa, como no he creído Que no te cuido el pecho, que no cuidar lo mío Yo te acuerdo el efecto, que no cuida de lo mío Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés ¡Uh! ¡Dé, tremo, tremo! ¡Es verdad que tienes flow, cosita! ¡No te pierdas! ¡Qué bonito, amor! ¡Gózalo, vero! ¡Dice! ¡Dale, dale! ¡Dice! 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 Esta noche, en vivo, en la base, y yo, en África Club. Pásanos, Juanita. La pequeña Lulú. ¡Vamos! ¡Ay, Alemásía! ¡Bueno, Bronco! ¡Bonita! ¡Ay, Alemás! ¡Ay, Camila! ¡Vamos! 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 ¡El Diablo!